Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Rumble Machine Número 2 En esta ocasión con otro top, donde les mostraré todas las habilidades nuevas de este DLC Así como comentarles cuáles fueron mis favoritas y cuáles las que menos me gustaron Les recuerdo que no vamos de peor a mejor, pero sin más rodeos, vamos a darle Voy a ir enseñando las habilidades por cada personaje, comenzando con las de Black Rose La primera de estas es Lanza Divina, una ráfaga de ki que sin dudas es la peor habilidad de este DLC Cuesta 2 barras de ki, no hace tanto daño, es difícil de combiar y se nota por su diseño que solo la metieron como relleno Tal vez tenga alguna utilidad oculta que aún no encuentro, por ejemplo, anula la defensa si ejecutas la habilidad a quemarropa Sin embargo, pese a esta mecánica, su daño se reduce considerablemente si ejecutas el ataque contra un enemigo en guardia Es buena para abrir combos, pero solo eso Lo siguiente es Filocarmeci, teniendo un problema similar en cuanto a combos como la anterior Siendo buena solo para cerrarlos, sin embargo, la misma puede anular las ráfagas de ki débiles si sostienes el ataque Por lo que puede usarse para contraatacar y tomar por sorpresa al oponente Además de que estéticamente se ve genial, tiene una habilidad mejor para el modo fotografía que para otra cosa Pero sin duda mucho más útil que Lanza Divina Finalmente tenemos a Bomba de Rayo Divino, una habilidad definitiva única en su clase Ya que si bien no es tan fácil de aplicar, con un buen combo el enemigo está prácticamente muerto Ya que su daño principal lo ejecuta con su guadaña en un solo impacto Y remata con un pequeño daño en una bola de ráfaga de ki que supuestamente Y digo supuestamente porque nunca he visto que lo haga, rastrea al enemigo Debo admitir que de todas las habilidades definitivas de este DLC Esta es la que menos he visto que usen, pero sin duda es mi favorita tanto por su remate como por su estética Ahora vamos con uno de mis sets favoritos, ya que las habilidades de 18 sin duda son las mejores de este DLC Su primera habilidad se llama Disparo Variable, tal y como lo indica su nombre, es una ráfaga de ki que varía dependiendo del comando Lanzando una ráfaga sencilla hacia adelante, dando una voltereta evasiva antes de atacar Y mi favorita es cuando se teletransporta y ejecuta un movimiento idéntico al mismo ataque de especial que ella tiene en Fighter Z Si es un movimiento versátil y difícil de prevenir, excelente para PvP o misiones secundarias Y también de mis favoritas de este DLC El siguiente es Espejismo de Acero, otro movimiento incluso mejor Perfecto para terminar combos y hacer un daño inmenso al rival Así como de encerrarlo y sin posibilidad de escapar a menos que un compañero troll te lo quite del camino En cuanto yo la desloqueé, se me quedó como parte de mi set principal Ya que es sin duda alguna de las mejores habilidades especiales del juego Sin mencionar que la pose que haces al terminar al rival es genial Finalmente tenemos Bala de Péndulo, el ataque definitivo de 18 Un ataque sacado directo del anime, específicamente del torneo del poder Y siendo sincero, es un buen ataque definitivo, pero no está ni cerca de ser el mejor Aún así cumple su propósito y me gusta Ahora vamos con las habilidades de Videl Comenzando con Cisne ardiente, que soy honesto, no sé qué utilidad tiene Es una habilidad estéticamente bonita, pero cuya utilidad es nula para mí No sirve para combos, no sirve de remate, de counter o de gran daño Pero por su diseño estoy seguro que no es habilidad de relleno Simplemente todavía no le encuentro la utilidad Combinación gaviota por su parte es una habilidad muy impredecible Excelente para combos y para sorprender al enemigo En lo personal no la uso porque no uso super golpes Pero sin duda por su frenético ataque, su versatilidad y su estética La habilidad es perfecta en las manos correctas Por último tenemos Impulso de Justicia Un ataque definitivo devastador de super golpes Perfecto para terminar combos y que se pueda combinar con combinación gaviota Me gusta usarlo en el modo fotografía Pero sin duda es bueno para PvP o misiones secundarias Hey, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Ahora pasamos con las habilidades de Vegeta Él también tiene un increíble serie de habilidades Comenzando por su puño Big Bang Un ataque de persecución increíble Ya sea para terminar o iniciar combos Aunque claro teniendo en cuenta que vas a sacar volando al enemigo Su animación es hermosa y su daño considerable Perfecto para cualquier modo de juego Luego tenemos Aguijón Salvaje Otro de mis nuevos movimientos favoritos Perfecto para combos Ya que literalmente te permite ejecutar un ataque luego de su segunda patada Y hablando de patadas Las mismas son visualmente alucinantes Combinando a la perfección con casi cualquier transformación Pero sobre todo con el dios rojo De hecho ya he desarrollado un combo con dicha transformación y habilidad Sin duda de mis favoritas del juego entero La embestida final de Vegeta es el ataque definitivo Un ataque devastador pero difícil de acertar Similar al ataque definitivo de gama 2 Sin embargo este si que se puede combiar Y lo magnífico de este set es que puedes combiar las 3 habilidades Ocasionando un daño increíble y sin igual a tu oponente Además de que esta combinación es simplemente hermosa Me recuerda a la madriza que le metió Vegeta a Black en Dragon Ball Super Por último terminamos con un set bastante curioso Y es que las habilidades de Broly tienen dos modos Sin transformarse y transformado La primera de estas es Rupo Gigantesco Una serie de bolas de ki lanzadas contra el oponente Nada muy especial de manera normal Pero transformado las mismas aumentan su número drásticamente Creando lo que es básicamente una barrera de ki difícil de atravesar Sin recibir daño Luego tenemos Bomba Borradora Que en su modo normal es una habilidad bastante fea Y poco práctica Pero al transformarte mejora su área de impacto E incluso dura más tiempo su ataque Dañando severamente al oponente Finalmente su ataque definitivo Explosión gigantesca Solo puede usarse estando transformado La ventaja es que su daño en este estado es descomunal E incluso puede gastar resistencia para ejecutar el ataque Mientras te dañan De esta manera tú puedes sorprender al rival Con un ataque definitivo masivo a quemarropa Capaz incluso de rematar al enemigo de un solo ataque Una vez más Espero hayan disfrutado de otro top También que el DLC les haya gustado Déjenme en los comentarios Cuáles son sus habilidades favoritas de este mismo DLC En mi opinión yo me quedo con la dirección salvaje Espejismo de acero Y Bomba de Rayo Divino Como mis favoritas Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!